Como muchos saben, yo siempre suelo tener el porcentaje de tiro a la cabeza en más de 90%. En la temporada anterior finalicé con 92% de tiros a la cabeza. También llegué a tener 95% a la cabeza, pero para mí eso no es suficiente. Ya que en esta nueva temporada me propuse el reto de tener 100% de tiro a la cabeza. Actualmente tengo 18 estrellitas y voy rumbo a Gran Maestro. Con más de 27 partidas jugadas, 21 victorias, 80 kill y más de 2000 de daño. Les quiero confirmar que soy el único jugador con más de 100% de tiro a la cabeza de forma legal. Como ustedes saben, a mí me encantan los retos, así que seguiré subiendo a Gran Maestro con más de 100% de tiros a la cabeza. Y ustedes me acompañarán en todo este proceso.